¡Hola! ¿Qué tal? Quería invitarte a mi Amino y para entrar es muy fácil, simplemente en la parte de explorar de la aplicación de Amino, pones Link Games Amino. La primera opción que te salga, esa es. Te unes a mi Amino, muy feliz, muy contenta. Quiero invitarte a que te unas a mi club de fans, porque, atención, eso te va a interesar. Podrás acceder a un montón de contenido exclusivo como recompensas por ser miembro de mi club de fans. Simplemente te vas a mi perfil y te saldrá una opción de unirte a mi club de fans. Tú únete a mi club de fans porque quieres saber qué va a haber. Hay cantidad de recompensas para los miembros de mi fan club. En esta publicación hice un concurso de dibujos de Halloween y los tres mejores dibujos iban a salir en un video mío al final. Y no solamente hay de esas recompensas, también hay adelantos de videos, escenas eliminadas de videos que tú no viste. Podrás jugar conmigo o podrás jugar conmigo y toda la pandilla. Haremos llamadas en la sala de proyección para ver juntos mi último video. También tengo unos stickers que son geniales. Y si tú quieres tenerlos, van a estar en una pestaña para que puedas obtenerlos. Así que no te pierdas esta oportunidad de convivir conmigo. Únete a mi Amino. Un rato, a darse un paseo. ¡No! ¡No! ¡Permón! ¿Qué? Vamos a ver, a mí me voy a echar la culpa, ¿sí o tú? Me echan la culpa, yo no he hecho nada. Vamos, chicos, ustedes pueden. Yo los espero aquí. ¿Qué es esto? Es como para lanzarse ahí encima. Tienen que agacharlos, subirse y darle la palanca de nuevo. ¡Oh! No te vienes a morir. Ah, vale, perfecto. Muy bien. ¡Ay, Dios! ¿Se murió? ¡Oh, sí, morí! ¡Caí dos mentiras! ¡Uy! ¡Dale en la cama cuando caigan! ¡Ah, vale! ¡Oh, no hace falta! ¡Oh! ¡Ya me lo he pensado, sí! ¿Has visto, wey? ¡Ay, sí! ¡Un pedo! ¡Está más ahí! ¡Dale, Dani! He escuchado el golpe. ¡Hola, chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy en esta ocasión vamos a jugar un parkour en Mini World con la pandilla. Bueno, menos Silvio porque está cocinando. ¡Pero la pandilla! Así que saluden, chicos. ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Bueno, buenos días, lo que sea. No puedo pegar. ¡Cuédanos! ¿Cómo? No importa. ¡Es que... ¡Tarra! ¡Cállate, cabeza de pescado! Vale, pues... A ver, ¿cómo me equivoco? Ok, listo. ¡Uh! Vamos a empezar en el nivel 1. Voy a acostarme. ¡Oh! ¡Se quemó! Pero bueno. ¡Qué locos! Agarren, agarren. Voy a dejar la mitad para que ustedes puedan agarrar. De aquí, de los que salen en el cofre. Agarren un poquito. ¡Mira el pancrafio! ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? Ahí, por ahí, por ahí perdido en todo el techo. Perfecto para que le saque otra vez. ¿Ya agarraste pancrafo? Sí. ¿Están listos, chicos? ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, fíjate! ¿Nos podemos empujar? Sí, obviamente se puede empujar. ¡Ay, me gustaría poder empujarte literal, ¿sabes? ¡Ah! 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 ¡No puede ser! Vale. Me estoy quemando. Sí, se puede, sí se puede. ¡Me quemé! ¡No se puede! ¡No logré! ¡Sí! ¿Pero qué dices? ¡Que me he muerto en medio de la nada! ¡Ay, que casi me muero yo, eh! Vale. ¡No! ¡No! ¡En el último nivel me caí! ¡Manta, no! ¿No te caíste? ¡No! En el último, o sea, a punto de llegar al nivel 3. Ya me caí. ¡Vente por ahí! ¡Vente por ahí! ¡No! ¿Me vas a tirar? ¡No! No me vas a tirar, Dani. Pero a lo mejor yo a ti sí te caí. ¡No! ¡Ay! ¡Me cayó, me cayó! ¡Es un estúpido! Vale, háganse pa' allá, pa' allá, pa' allá. ¡Ah! ¡Ah, Dani, tío! ¡Ay, es un estúpido! ¿Cómo me cayó en la cama? ¡Se cayó! ¡No, pero es que está ahí esperando pa' que salte yo pa' tirarme! ¡Es un estúpido! ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡Me morí muy, 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 muy loco ahorita! ¡A ver! ¡Livel 4! Creo que no es tan, tan, tan difícil, ¿no? Bueno, a lo mejor se pone peor después, quién sabe, quién sabe. ¡No! ¡Ay! 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 ¡Me estoy muriendo, chicos! No, en el mapa de Dani, en ese mapa sí nos pudimos empujar y era peor. ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto! ¡Ah! ¡Hola! ¿Eres nuevo en mi canal? Si es así, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video que suba. También recuerda dejar tu super cumi like y dejarme tu número de like en los comentarios. Recuerda también que tengo redes sociales en donde me puedes seguir y continúa viendo el video. ¡No! ¡Espérate! ¡Estoy difícil, no, basta! ¿Qué pasó? No, espérate nada, Dani, fuera de aquí. ¡Ay, no! ¡Se cayó la luz! ¡Espérate! ¡Ay, estúpido Dani! ¡Deja de ponerte en medio! ¿Dónde hay una barrera? ¿Dónde? ¡Minsos! ¿Dónde hay una barrera, tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Una toleada! ¡Aaah! Esto es una toleada, no puede ser, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡No puede ser! Cuando te levantes de la cama vas a morir. ¡Eh! ¡Eh, perro! ¡No me, no me voy! ¡Vete por ahí un rato a dar tu paseo! ¡No! ¡No! ¡Permon! ¿Qué? Vamos a ver, alguien me va a echar la culpa, ¿sí o tú? ¡Me echan la culpa! ¡Yo no he hecho nada! Vamos, chicos, ustedes pueden. ¡El tío loco este! Yo los espero aquí. ¿Qué es esto? Ah, es como para lanzarse ahí encima. Tienen que agacharlos, subirse, darle a la palanca de nuevo. ¡Oh! ¡No te vienes a morir! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Me apoco quedado! ¿Se murió? ¡Oh, sí morí! ¡Cabéis dos mentiras! ¡Uy! ¡Denle a la cama cuando caigan! ¡Ah, vale! ¡Oh, no hace falta! ¡Oh! ¡Qué no me da la pesada, sí! ¿Has visto, wey? ¡Ay, sí! ¡Oh, pedo! ¡Estabas ahí! ¡Dale, Dani! He escuchado el golpe. ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Rápido, chicos, rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay, casi me caigo también! Ok, aquí dice... ¡Under! Ok, baja, baja, baja. ¡Un paletito! ¡Linda! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hay que ir corriendo! ¡Comete el pollo! ¡Me he vuelto a morir! Vale, ok. ¡A la una! ¡Ahí hay una troleada! ¡Oh! ¡Linda! ¡Vane! ¿Dónde hay que caer? Aquí. Hay como un bloque invisible. ¡Bajas! ¡Ahí donde dice under, bajas! ¡Oh, es un laberinto, chicos! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Caminos de la verdad! Vale. ¡Tengo flechas! ¡Un laberinto! ¡Es un laberinto! Ok. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Me lo he pasado, chicos! ¡Casi me caigo! ¡Ok! ¡Es el de la derecha! ¡Es el de acá, es el de acá, es el de acá! ¡El de la derecha! ¡El de la derecha, el de la derecha! ¡Pero pues a mí no me dejó! ¡Aaah! ¡Quieto! ¡Quítate, hombre! ¡A ver! ¡Corre, abuelo, pasa! ¡Uy! ¡Rápido, abuelo, rápido! ¡El abuelo es un inútil y no sabe parkour! ¡Vamos, yo te quiero mucho! ¡Uy, poquita! ¡Uuuh! 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 ¡Ay, caí! ¡Uuuh! ¡Sigue, sube a la vagoneta! ¡Uuuh! 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 ¡Aaah! ¡Ay, men, esto me super gusta! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vamos a la vagoneta! ¿Eh? ¡Uuuh! ¡Se fue la vagoneta al revés! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡No me voy bien, no me voy bien! ¡Ay, qué genial! ¡Adoro esto! ¡Aaah! 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 ¡No me lo inviste! ¡Eh! ¡Vengan, vengan para que vienes este hoy! ¡¿Dónde estás?! ¡Es que no me cargas! ¡No! 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 ¡Que te veo, manto! ¡Que te veo con las intenciones de cara de pegarme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se ca... ¡Tío! ¡Ya se cayó! ¡¿Cómo te caíste ahí?! ¡Pero me empujó a alguien! ¡Aah! ¡Ay, es que me quiere empujar también! ¡Qué hijo de su madre! ¡Galamos! ¡Wiii! ¡Qué maldito! ¿Ya no hay nada más? ¡No! ¡No destinaros para estar conmigo! ¡Oh! ¡Hola, Permon! ¡Hola! Gracias por bajar, amigos. Os quiero mucho. Considero que me lo he pasado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Porque tenías que subir ahí. ¡¿Cómo que no?! Así que tengo que ir a toda la vuelta. ¡¿Cómo que no?! ¡Pero si no vas a conseguir ese propio minigord! ¿Se puede meter de nuevo? ¡No! ¡No! ¡Hala, bueno! ¡Bueno, pero me lo puedo hacer! ¡Este! ¡Perfecto! Oye, aquí hay unas lianas. ¿No se podría por aquí? ¡Ah, es por aquí era! ¡Uh! ¡Inteligente! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, ya no! ¡Venga, sí! ¡Sí! ¡No se puede, ¿no? ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Suicidándome! ¡Me suicido así! ¡Venga, pues! ¡Me suicido! ¡No! ¡Venga, 50! ¡Para qué haces! ¡Quítese, quítese! Bueno, chicos, vengan aquí. Vamos a ya dar la despedida. ¡Sí! ¡Mejor! ¡Mueva! Culpa de Dani porque se puso en medio, como siempre. A ver. F9. Y, bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el... ¡Ay! Me caí. ¡Ay! ¡Me gustan mucho estas cosas! ¡Bueno! Nos vemos en el próximo video que los dejo con esta pose súper sensual de mí. Y dejen su like si quieren más videos de Mini World. ¡Un besito! ¡Un abrazo! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!